¡Adiós, ven! Galahad y yo avanzaremos desde el norte. ¿Por qué no entregamos al francés a Galahad? Mademoiselle duda de mis intenciones. Prometo comportarme como un caballero en todo momento. Preferiría que alguien con más experiencia me protegiera. Creí que no necesitaba protección de nadie. Muy bien. Entonces irá con Galahad. Tal vez algún día Mademoiselle me permita demostrarle mis dotes. Algún día. Recuerden, entramos en territorio rebelde. Los insurrectos se sentirán ofendidos por nuestra incursión en Whitechapel. Después del descubrimiento de Mayfair, deberíamos entrarnos en el hospital de Londres. Es extraño que los licántropos se hayan refugiado aquí, ¿no cree, mi señor? ¿De verdad cree que los rebeldes están colaborando con los híbridos? El canciller está convencido de eso. Pero yo tengo mis dudas. ¿Acaso confía en alguien, Mungenero? No aceptes nada. Cuestiónalo todo. Es un lema que me ha acompañado durante siglos. Estén atentos todos ustedes. Aquí puede pasar cualquier cosa. ¡Ah! ¡Gail Yua! Es un nido de ladrones, colaboracionistas y proxenetas. Yo lo recordaba muy distinto. Allí estaba erigida una capilla solitaria que ofrecía refugio a los viajeros. Eso es anterior a mi época. Aún no habían levantado los muros de la ciudad. Ahora se puede oler Whitechapel, incluso antes de verla. Nos encontraremos en el hospital. Manténgase alerta. Entendido. Por aquí, Messi. La fayette. La fayette. ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Sácale las entrañas a golpe! ¿Quieres más? ¡Ese sangra como un cerdo exaltado! Se ve muy mal. No se levanta a mi extraño lugar. ¡Vamos! 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 ¡Está muerta por tu culpa! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! No me siento. ¡Vamos! ensuciar sus aristocráticas manos? Todo bien. No hay nada que temer. ¿Cómo iba a saber que él era el destripador? Parecía un tipo cualquiera. ¿Anoche mató a otro? No lo sabía. Déjela sola, mi hija. No lo sabía. No se preocupe. Está a salvo. Tenemos que cruzar esta puerta. No se permiten armas en este establecimiento. Se quieren quedar. Déjenlas aquí. Bien su, monsieur. En realidad, solo estábamos buscando el armario. Entréguelas. Y diviértanse, señores. Relájese, monsieur. Tendremos que realizar un reconocimiento por las instalaciones. Vamos, vamos. ¿Subes conmigo, cielo? Otro día. Puedo enseñarte cosas que ni te imaginas. No lo dudo. Márquez, no es momento de divertirse. Encontremos una salida y rápido. Tengo lo que hace falta, monsieur. Si alguna es tan amable de buscar en mi bolsillo. Dame eso. Así está bien, monsieur. Está mejor que bien, créeme. Entonces subimos, si le parece. ¿Ya estás listo, cielo? Nunca lo olvidarás. Confía en mí. Dime, guapo. ¿Por aquí, cariño? ¿Tienes mucho por aquí? Aquí, messia. ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Te equivocaste de cuarto! ¿Dónde está el extranjero? ¡Ahí está! ¡Con su amigo! ¡Eh! ¡Salgan de ahí! ¡Hola! Lo siento mucho, madame. ¡Ah! 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 Tenemos intrusos. Tomen sus armas. ¡Vamos! Lafayette. Tomen sus armas. Tomen sus armas. Tomen sus armas. ¿Escuchas ese servidor? Mantengamos tus ojos abiertos. Sí, dos cortos para policías. Uno largo para caballeros. Maldizan caballeros. Seguro que no era... ¡Rebelde, abandido! ¡Despejado! Tal vez los techos no sean nuestro mejor camino, monsieur. Tienes razón. Encontremos otro camino hacia el hospital. Encontré una salida. ¡Vamos! 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 Creo que aquí no somos bienvenidos Los ojos bien abiertos No deseamos crear mayor conmoción Mire, monsieur, Dios no salvó a esta reina ¡Muévanse! Lafayette, baje la cabeza Tenemos que evitar al mirador ¿Cómo diga, monsieur? ¡Mendía ese bastardo! ¡Mendía ese bastardo! ¡Mendía ese bastardo! ¡En el túnel! ¡Conténgalos! ¡Rebelde neutralizado! Debemos avanzar Supongo que vienen más rebeldes ¡Bloquearon el camino! ¡Por el edificio! ¡Los caballeros han entrado! ¡Monsieur! ¡Uno con escopeta saliendo del edificio! ¡Más rebeldes en el patio! ¡Los combatiré desde tierra! Entendido, Marqués ¡Ese hizo algo de daño! ¡Enemigo abatido! ¡Pero qué emocionante! ¡Cóbrame! ¡Necesito poder verciéndolo! ¡Necesito recargar! ¡Monsieur! ¡Esto se queda! ¡Rebelde abatido! ¡Rebelde abatido! ¡Vamos! ¡Estoy por ti, mal nacido! ¡Estoy recargando! ¡Objetivo derribado! ¡Estoy acorralado! ¡Oh, demonios! ¡Monsieur! ¡Granaderos! ¡Enemigo abatido! ¡Hombre herido! ¡Carajo! ¡Rechazo! ¡Rebelde abatido! ¡Hombre herido! ¡Cuidado, Marqués! ¡Vamos! ¡Voy a sacar de aire! ¡Vamos a matar! ¡Inemigo abatido! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡No! ¡Decargando! ¡Aquí, señor! ¡Granada! ¡Granada! ¡Láiganlos! ¡Estoy avanzando! ¡Granada! ¡Granada! ¡Recargando! Creo que les traves de quedar los refuerzos de 100. ¡Gracias y acabamos! ¡No se están matando! ¡Necesito la guerra! ¡Rebelte neutralizado! ¡Gracias! ¡Debemos seguir avanzando y salir de las calles! ¡Debemos seguir avanzando y salir de las calles! ¿Le ayudo con la carreta, Monsieur? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Percival. Percival, ¿me oye? Es en vano, monsieur. Los edificios bloquean la señal. La maldición del progreso. Deme su monóculo. Veo el objetivo. El hospital real está a unos tres kilómetros. ¿Ve a nuestros camaradas? Aún no. Ahí. Tienen que ser ellos. ¿Nos unimos a la fiesta? Invitemos a algunos amigos, ¿eh? Control aéreo aquí, Galahad. Necesito respuesta de cualquiera que esté en las inmediaciones de Whitechapel. Control aéreo aquí, Galahad. ¿Me reciben? No tenemos permiso de estar aquí. El canciller estará muy disgustado. Lafayette no querrá un consejo militar. Nos preocuparemos de eso más tarde. Sir Galahad, aquí Sentinela 5. Estamos a tres leguas al noroeste de Whitechapel. Esperamos órdenes. Sentinela 5, aquí Galahad. Necesitamos soporte aéreo a la espera. Confirme, Sir Galahad. Enviando señal azul a intervalos rojos de un segundo. Queremos confirmación visual para cambio de dirección. Sir Galahad, aquí Sentinela 5. Tenemos confirmación visual de su posición. Cambiando dirección a 224 grados. En posición de espera sobre Whitechapel en ocho minutos. Confirme, Sentinela 5. Espere nuevas órdenes en el objetivo. Vamos. El olor de la silencio. Claro, porque los guetos parisinos olerán a flores. La mergue huele a mergui, sí. En cualquier lado. Pase. No se preocupe, Monsieur. Estoy bien. ¿No sería mejor usar nuestro tiempo para matar híbridos? Paciencia, Marqués. Esa palabra otra vez. Paciencia. Siempre paciencia. No se preocupe. 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 ¡Cúbranse! ¡Vamos! ¡Eye esto, Jimmy! ¡Muévase! ¡Vamos! Yo cubriré la posición. Sí, señor. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Mide el rebelde derrotado! ¡Adelante! ¡Rebelde abatido! ¡Oficial! ¡Manténgase a cubierto! ¡Amigo mío! ¡El oficial necesita nuestra ayuda! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ey! Se lo toma con calma, ¿eh? Encontramos algo de resistencia. Los rebeldes están mejor armados de lo que pensábamos. ¿Le resultan familiares esas marcas? Es de las nuestras. ¿Dónde encontró esto? Sígame. ¡Maldita sea! Aquí hay armas para un pequeño ejército. Algunas de estas se crearon para la orden. Y Rain encontró hasta una pistola eléctrica aquí. No sabía que perdimos parte del inventario. No puede ser. Vamos, écheme una mano. Veamos qué hay ahí. ¿Y qué encontró? Essex M86. Rifle termita. Vieron su primera batalla hace unas semanas. Esta aún no ha sido asignada. ¿Cómo las consiguieron los rebeldes? Será mi máxima prioridad averiguarlo. Siento interrumpir, señor. Lo necesitan arriba. El deber llama. Creo que Mademoiselle requiere nuestra atención. ¡Igrain! ¡Estamos en posición! ¡Ya es hora! ¡Vamos! ¿Por qué tardaron tanto? ¡Vamos, caballeros! ¡No lo dejan! ¡Caballeros! ¡Fuego de inscripción! ¡Entendido! ¡Fedente! 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 ¡Ahí! ¡En el censo! ¡Puedo verlos! ¡Estos malditos! ¡Nos superan el número! ¡Inferno! ¡A cubierto! ¡Fedente! ¡Rebelde neutralizado! ¡Santo Dios! ¡Aguien! ¡Por esa fuerza! ¡Es nuestra salida! ¡Inspector! ¡No! ¡Debemos ayudarlo! ¡Cúbranme! ¡Isabeu! ¡Dispare fuego de inscripción! ¡Esperjado! ¡Tráiganlo adentro! ¡Tome sus brazos! ¡Con cuidado, Messie! ¡Lo tengo! ¡Nos tenemos acorralados! ¡Listo! ¡Vamos a moverlo! ¡Estáfla! ¡Viendo! ¡Tomo plantos fáciles aquí! ¡Aquí viene uno más! ¡Tan solo unos metros más! ¡Vía libre! ¡Adelante! ¡Vamos, Higrein! ¡Ayúdenme con el librero! ¡No estuvo mal! ¡No estuvo mal! ¡Galajad! ¡Encuentra una salida! ¡En ese estoy! ¿Es muy grave? ¡Parece un pulmón perforado! ¡Otra bala le atravesó el estómago! ¡Creo que encontré la salida! Solo descansa, hijo Vas a estar bien ¡Todos atrás! ¡Encendiendo! ¿Podemos moverlo? Ya no importa, Messie Ahorre sus plegarios, Lafayette Ya ningún dios puede ayudarlo ¡Adelante! ¡Vamos! Ahí está, el hospital Solo estamos a unos cuantos metros Y estos malditos rebeldes estarán esperándonos ¡Estoy recargando! ¡Rebelde abatido! ¡Rebelde abatido! ¡Rebelde abatido! ¡Adelante! ¡Estamos perdiendo tiempo valioso! ¡Santo Dios! Solo hay callejones sin salida ¿Quién diseñó la ciudad? ¡Qué gran atajo! ¡Genial! ¡Qué gran atajo! ¿Y ahora qué? ¡Lafayette, el monóculo! ¡Recargando! ¡Legar en cobertura! ¡Se esconden detrás de esas columnas! ¡Debemos seguir avanzando ahora! Hay un puto débil en las vías Si consigo subir ahí, debería poder derribar la estructura ¡Y Graeme, Lafayette! ¡Necesito que me cubran! Percival, conmigo ¡Permisa! ¡Gracias! ¡La cancita encarga! ¡La cancita encarga, la laguna! ¡Y el desnautralizado! ¡Ya lo he hecho recargar! ¡Debemos eliminar que el fuego lo termita! ¡El enemigo abatido! ¡Listo! ¡Kanahar! ¡Derribe el puente con el termita! ¡Lirrey, Lafayette! ¡Prepárense! ¡El camino pronto estará despejado! ¡Termita en posición! ¡Tengan cuidado ahí abajo! Parece que los rebeldes se retiran ¡Avancemos! Estamos avanzando hacia el objetivo Busque la forma de unirse Entendido ¡Vamos! ¡Oiga! ¿Y el oficial al mando? Por ahí ¡Vamos! ¡Sargento! Señor ¿Qué hacen los caballeros de su mujer? ¿Por qué no aseguró el perímetro? Es que escuchamos ruidos por allá Mejor no acercarse ¡Maldita seguridad! ¿Escuchó eso? ¿Y el resto de los rebeldes? Exacto No se oye nada Algo no está bien ¿Vio eso, Galahad? Yo los vi ¿Qué vio? Híbridos Se dirigen hacia el hospital Tenemos que dispersarlos Rápido Repórtenlo Sentinela 5 Ocultando a baliza Soltando a baliza Soltando a aplaque Despliegue de Galton en 5 4 3 2 ¡Ataque! Dispositivos apagados Es nuestra oportunidad Ya Averigüe de dónde salen esas malditas bestias Yo cubriré atrás ¡Mensier! Necesitará esto Tengan cuidado, amigos Siempre, Marqués Esperemos que funcionen Soltando a baliza Soltando a baliza Gracias por ver el video.